Oye, los músicos, ustedes bien caro que cobran, para acá. Venga para acá, oye, un aplauso para estos músicos, de verdad que solo nos va a sacrificar. Edwin, ya te abrió el palo, ¿cuídate? Ya te abrió el palo. Ya te aconete, ¿no? Bueno, sucede, canto la distra y luego un ya en el rey. No, 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 no. Pues una guayabera es un sombrero una caña. Pues una guayamera es un sombrero, una caña Un valle y una montaña, un río y una palmera La tulipa, la más clarita, la río y cocina Es una hermosa bandera con hilos de amor cocina Que si en el aire es movida, parece por un policroma Que aetea una paloma, es el asa de la vida La tulipa, la más clarita, la más clarita, la más clarita Y ahora vienen a cantar John Day y Luisito La tulipa, la más clarita, la más clarita La tulipa, la más clarita, la más clarita La tulipa, la más clarita, la más clarita, la más clarita La tulipa, la más clarita, la más clarita, la más clarita Otra vez la noche huele a vos perfumando el aire Otra vez la noche huele a vos perfumando el aire Y parece que el desaire de la sombra no le duele Vuelvo a pararme en la aire que rubiara volvió esquina Me enreda la retina la de la araña de hiedra Que se le pega a la piedra como una verde violina Préstame un rato, Montero, tu pabellón auditivo Préstame un rato, Montero, tu pabellón auditivo A ver con pepita y grimo que no se manche el letrán Déjame amar un regalo de letras desconocidas Que hoy voy a escarmar guaridas a no ser que las linternas De mis pupilas modernas se quedaran escondidas Música Yo ando como una linterna que raja la oscuridad. Yo ando como una linterna que raja la oscuridad, si la sombra le da edad a mi tiempo de caverna. Llévame a donde gobierna el príncipe del teniero. Yo por Lucy y Montero pude pasar medio año viviendo como un extraño y no me sentí extranjero. A ver si olor extranjero para comparar el mío. A ver si olor extranjero para comparar el mío. A ver si marido oído o el meleguo a pechero. Réntame todo un centero salpicado de epopeyas. Que quiero ver entre estrellas puntiagudas como paso. Remometreando este paso de mi enfermedad de huellas. Yo estoy enfermo de huellas de tropezar soledad. Yo estoy enfermo de huellas de tropezar soledad. Mis noches tienen la edad de ciclo de las estrellas. Yo estoy enfermo de huellas de tropezar soledad. Son ámbulos de botellas en un mostrado vacío. Yo estoy enfermo de huellas de tropezar soledad. Yo estoy enfermo de huellas de tropezar soledad. Las noches mías son viejas como el sufrimiento largo. Yo me guardo un ego amargo envidiando las abejas. Pero tú de sucias le quejas las aceras de los ojos. Y de ese barreno rojo para más adentro ver a los músculos de ayer que se me criaron. ¡Gracias! Esos músculos de ayer que se me criaron flojos. ¡Gracias! 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 Llega ventinas de calme, va al piso del horizonte y el día que eriñó un sinsonte disparando Tira flecha, ubicársele una flecha a la hermanaque del monte A la hermanaque del monte cuando fui a marcarle un día A la hermanaque del monte cuando fui a marcarle un día Con la pisa que tenía de ese repico al sinsonte Se me cerró el horizonte triste de una niebla espesa Menos mal que hay esta presa donde a pluma de gaviotas Lago las semanas rotas que me manchan la cabeza Yo salí a buscar nobleza hasta en el pampado gesto Yo salí a buscar nobleza hasta en el pampado gesto Y que cielo se me han puesto los ojos de la tristeza Y que yo salí a buscar nobleza hasta en el pampado gesto Y que yo salí a buscar nobleza y el pampado gesto Y que yo salí a buscar nobleza hasta en el pampado gesto Me inserteo de la mesa frente al tiro de la comida Me inserteo de la mesa frente al tiro de la comida Cuando van atrevida la vida, una herida me hizo el dolor Me dio el bautizo de esta creencia de herida Al que no vende nobleza la falange se le hiere Al que no vende nobleza la falange se le hiere Cuando las brujas se mueren envidiando a la princesa No hay en todo lo que pesa con el plombo al reflejo Porque el extraño araboeco que se rió de mi piel Yo sé que tienen de miel las sales de quepaverco Y alguna vez se padezco un síndrome de egoísmo Y queriendo ser yo mismo ni a mí mismo me parezco El recuerdo en donde crezco hacia el futuro me empuja Pero en mis cuentos no hay bruja Porque si yo digo escoba Una madre se joroba y el delantal se le estruja Con el delantal estrujado habla de batera errante La madre se joroba y el delantal se joroba Delantal arrugado habla de batera errante O de cocina chispeante de madero condenado En una runa posada se queda el sudor del día La madre se joroba y el delantal se joroba y el delantal La madre se joroba y el delantal Cuando el cansancio le guía las uñas a los que escogen Hasta que se desalojen los tiempos de la alegría Los tiempos de la alegría son esclavos de la pena Haciéndome la alegría son esclavos de la pena Cuando en una mesa llena hay una silla vacía Y en esa melancolía de esperar al comenzar ¿Qué cosa es el delantal es un maleteo vecino Junto a la pared de tigre de una habitación sin caja? ¿Qué cosa es el delantal es un maleteo vecino? ¿Qué cosa es el delantal es el delantal es un maleteo vecino La luz delantal venía jorobándose la edad A hombros de necesidad el ser que más me quería Con el pecho le imponía a su embestidura serrín Y en su cintura gentil ha agrupado la fortuna De ser bella como una diferencia varonil Lo que a mi pasado tiene todavía huellas le hay Yo aprendí a caerme en mayo sin tropezar en abril Y en una mano gentil me enseñó que era la pobreza Y en una mano floja de dejarle la pobreza Con el pecho le imponía a su embestidura serrín T Hubo la mínima de la pobreza Y en una mano de la pobreza Y en una mano quien abandona la fuerza Con el pecho le imponía a su embestidura serrín Y cuando se sienta a la mesa Comparte un plato con diez Si el precio de la escasez no le alcanza a la nobleza Yo creo que la pobreza pone a sudar los machetes Yo creo que la pobreza pone a sudar los machetes Cuando muchos taburetes atacan la misma mesa El toque de la sorpresa pone nervioso el candero La cuchara dice pero yo por qué caminos ando Y el candero grita cuando llega el último viajero El candero grita cuando llega el último viajero El candero grita cuando llega el último viajero Y el perro anuncia primero que está la puerta llegando Y el candero grita cuando llega el último viajero Yo creo que entre los sueños ando rezo por no despertar Y entre ofrecer y callar pobre no es el que no tiene El pobre es el rico que viene a decir lo que va a dar Donde único la pobreza no tiene nada que ver Es en un sol de mujer desnudando su belleza Yo sé de la chica esa pobre que anda mal vestida Pero hermosa y presumida con mil ojos a un traje Poniéndole precio al traje que le regaló la vida ¡Gracias! ¡Gracias! La mujer que vende el traje que le repienta la vida La mujer que vende el traje que le repienta la vida Y pasando bien vestida le da precio a su linaje ¿De qué le sirve que baje la oferta del comprador? La mujer que vende el traje que le repienta la vida Cuando la que vende amor en la feria del teñero A borracha del dinero pero asqueada de pujo Me ha dicho que la pobreza después que llega a la caja Me ha dicho que la pobreza después que llega a la caja Que custodia la mortaja es igual que la riqueza Y cuál diferencia es esa que el ser humano establece Entre lo que más florece y lo que se enciende menos Cuando con los mismos truenos la tormenta se aparece La mujer que vende el traje que le repienta la vida Una mujer de vergüenza en su instante sin calma Una mujer de vergüenza en sus instantes sin calma No piensa en vender su alma cuando en su pequeño piensa No le da precio a la ofensa del que cifra le insinuó La mujer que digo yo que es la mujer de verdad Pierde la virginidad pero la vergüenza no La pobreza es una etapa arreo a su singularismo La pobreza es una etapa arreo a su singularismo Puede el hombre siendo el mismo ponerse el instinto el mamá Yo fui de pongo y de chaparrañante Y se ve a cuchara pobre con insomnio ennegrecido Negro como el consentido de la calidad de colores A la caridad de un pobre yo sé de aquel que le reza A la caridad de un pobre yo sé de aquel que le reza Pidiéndome a su pobreza algo de salud le sobre La desgracia de ser pobre puede ser una fortuna Hay muchos ricos de pura Sombra hay muchos ricos de pura Rotos de droga y de alcohol que no conocen el sol Ni se acuerdan de la luna Yo soy de donde se clava el mareo de las redes Yo soy de donde se clava el mareo de las redes Para que el niño después ría de lo que lloraba De viejo mío se daba cuando del campo venía Enjuague de agua tardía pero de los nobles siervos Alumbraba con el verbo y el churre se le veía Sabes lo que es la pobreza te la voy a describir Sabes lo que es la pobreza te la voy a describir Una madrecito humilde de nada y una besa Un ratón que lo propiesa con la mirada del gato Y un perro sato tan sato que a pie de por estar dormido No le hará ganar labrido ni estirándole los fallos Yo creo que a la pobreza que le hace un nudo a la gorja Le echan piedras en la alforja cuando a los hombros nos pesa Tú no has visto la maleza en cantero convertida Es una empresa atrevida para que la idea obre Como la magia del pobre para transformar la vida Para transformar la vida la pobreza intenta todo Pero se le aburre el codo a la esperanza pedida En una mesa servida así puede llamarse mesa En una mesa servida así puede llamarse al vamos a vivir Y una mesa servida así puede llamarseomeno En una mesa servida así puede llamarse a 여러분들 En una mesa servida así puede llamarse a profundidad Y una mesa servida así puede llamarse aitos Puedo hablar de mi pobreza en ridículo regato Y la que me trae el plato es tan fatal que tropieza Un rico botante, un pobre de un plato Varios retratos Un rico botante, un pobre de un plato Varios retratos Y un pobre compra dos platos Y es difícil que le sobre No es tan pobre aquel que cobre honra de lo que trabaja Es rico porque no ultraja la sombra de lo precario Más pobre es el millonario que por la sombra se faz Pobre es el que coro, el que coro a coro Todo su dinero suba y sigue en partos Saluda sin clinares de coro Más desperdiciando el oro que reunió Sanomor Que pobre de religión es el infeliz creyente Que lleva a Dios en la mente y al diablo en el corazón Era la pobreza una persona más en mi casa Era la pobreza una persona más en mi casa Cuando el café iba a la taza mezclándose con la luna Que lleva a Dios en la mente y al diablo en el corazón Que no ocurra tan sabrosa ni dichosa O que una magia canosa que en un delantal venía Tu caje de amor le hacía y la servía olorosa ¡Gracias! 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 Y con la plancha manual suavizada por las aguas sanó una deuda de Llagua de un suicidio vegetal. Pobre mi niña que era absurdo llamarle infancia. Pobre mi niña que era absurdo llamarle infancia el año de mi fragancia nunca tuvo primavera. Pobre mi cocinera con su intento maternal. Pobre mi niña que era absurdo llamarle infancia. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La pobreza a veces reza con la plegaria del canto y a veces traiciona al santo que le cumple la promesa. Pero no existe pobreza mayor que la del que ha vuelto, porque después recubierto por la tierra que lo viste, ya su fortuna no existe y su desaperce no es cierto. A mí lo que más me pesa es que a los seres que son, a mí lo que más me pesa es que a los seres que son, escamosos de ambición nadie les vuela a progresar. Yo no creo que el que reza sepa que habla con un rigor. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo prefiero un villancico repitiendo su tutela, pero si veo una vela con gusto me mortifico. ¡Gracias! 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 mesa y un plato y una cuchara que andan preguntando para qué inventaron la droga pobreza. Hasta que el vientre se llenen los ricos tienen criados. Hasta que el vientre se llenen los ricos tienen criados y los pobres ocupados comparten de lo que tienen. Esos que en catuajes vienen traen la suerte girando. No. Música Se les esconde, pero sin saber adónde pueden estar esperando. De la pobreza en el cuello jamás como un crucifijo. De la pobreza en el cuello jamás como un crucifijo. La pena es un escondrijo que se oculta de los vellos. Pobreza la que el cabello cargue en sus híguas y magua. El tropezando su magua y descansando en su pena. Más millonarios de arena pidiendo mi bota de agua. El cangre de yuca es más blanco tras el ayuno. El cangre de yuca es más blanco tras el ayuno. El día que hay diez para uno, no cuando hay uno ante diez. Vivir es la madurez, vivir es la madurez y haber crecido en el vientre. Y de las nostalgias entre con más o con menos tela. La vida es una novela para que el amor encuentre. ¡Grandes! Gracias por ver el video. 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 Es la esperanza de menta cuando es verde la esperanza. Porque jamás fue la holganza merecedora del bien. Los pobres le ven también el número a la balanza. La esperanza no es de menta al labio del bebedón. La esperanza no es de menta al labio del bebedón. Cuando es amargo y sabor la boca no se da cuenta. La esperanza no es de menta. Todo se hace un abismo, la pobreza y la esperanza van a la misma balanza. La esperanza no es de menta al labio del bebedón. La esperanza no es de menta al labio del bebedón. La esperanza no es de menta al labio del bebedón. La esperanza no es de menta al labio del bebedón. La esperanza no es de menta al labio del bebedón. La esperanza no es de menta al labio del bebedón. La esperanza no es de menta al labio del bebedón. Allí se lee un billete con un destello triuno. ¡Gracias! Hay quien se lee un billete con un destello tribuno Y ya con brazo por uno al bolsillo se lo mete Le echa la semana siete culpa de su padecer Y en cambio no alcanza a ver en su inmantación de muecas Una infección de hojas secas que le echa el monte a perder Es que en la pobreza le hace cuenta lo que no le alcanza Y arrodilla la esperanza a pedir que el tiempo pase Lo que no le hace preguntar tribunas Pobreza la del fiscal cuando se pone tacallo En vez de tomarle un gallo al tiempo de un criminal ¡Gracias! 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 que ni de azares se dejen los abanicos y a la historia de los ricos el oro le hace lunares. Pobre yo que una cancilla llene moneda, moneda. Pobre yo que una cancilla llene moneda, moneda para reventar con seda el saco que me vestía. Pobre yo que una cancilla llene moneda, moneda para reventar con seda el saco que me vestía. Pobre yo que una cancilla llene moneda, moneda para reventar con seda el saco que me vestía. Pobre yo que una cancilla llene moneda, moneda para reventar con seda el saco que me vestía. Pobre yo que una cancilla llene moneda, moneda para reventar con seda el saco que me vestía. Pobre yo que una cancilla llene moneda, moneda para reventar con seda el saco que me vestía. Pobre yo que una cancilla llene moneda, moneda para reventar con seda el saco que me vestía. Pobre yo que una cancilla llene moneda, moneda para reventar con seda el saco que me vestía. Pobre yo que una cancilla llene moneda, moneda para reventar con seda el saco que me vestía. ¡Gracias! 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 El lunes fue yuca seca, el martesfoniado en vivo Y el miércoles resabido llegó el jueves sin bandera ¡Gracias! 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 A la actitud de babosa pasé mi escolaridad Porque no supe en verdad bajo mi camino tibio Si anduve años de alivio o meses de enfermedad Yo no sé si en realidad soy pobre o soy millonario Mas si soy rico de horario se lo agradezco a mi edad A la actitud de babosa pasé mi edad Y cuando la soledad me rentaba en mi retina A la actitud de babosa pasé mi edad 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 Yo era un eco celestial Mi padre se indalanta para cubrirse la guana Me enseñó en mesa barata que si la cuchara es honda La pobreza no es la importa lo que bajan de la pata Como si hubieran pesado de oro en bruto su osamenta Como si hubieran pesado de oro en bruto su osamenta El pobre es de vida lenta y de entierro acelerado La miseria es un recado que los bolsillos traducen ¡Ajá! Aplausos Los lucen de estos triunfos la rebaja Los grandes en una caja bombonienta se reducen Y... Aplausos 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 Aplausos